¡Suscríbete al canal! Ya tenemos lista la primera partida, bastante rápido. Va a ser un Clan War con formato chino, esto quiere decir dos partidas por cada uno de los jugadores. Vamos a empezar con Apocalipsis por parte de Oscillatoria Universe, ya lo conocéis, un Protoss de nivel Diamante 2, bastante bueno, contra, parece ser, Mars Vars del equipo de The Art of Warfare, que por lo que tiene elegido ahora mismo va a ser Zerg. Así que, Caster Ready, me estaban preguntando si esta vez Caster Ready, estaban esperando a mi señal, ya tenemos la primera partida. Sabré por qué sea todo tan abrupto, pero he tenido, eso, muy poquito tiempo para prepararlo. Tenemos la primera partida y vamos a ello, a ver si he ganado, si la Trill Universe es el primer punto. ¡Let's go! ¡Ojito porque se viene el Zerg contra Protoss! Un buenísimo matchup. Seguimos en 3, 2, 1, tiempo. Tenemos, en la esquina inferior izquierda, de color azul, representando a The Art of Warfare, él es Mars Vars. Y en la esquina superior derecha, representando a Oscillatoria Universe, él es el Protoss de color verde, tenemos a Apocaliptos. Vamos a ver cómo se le da a Apo hoy el PBC, ya que estaba enfrente de un jugador del que no tengo mucha información, no lo conozco, a decir verdad, pero tengo entendido que es bastante, bastante potente. Así que vamos a ver cómo abren ambos jugadores. Ya tenemos el primer Pylon en la natural por parte de Apocaliptos para hacer precisamente la puerta a tiempo, por si acaso se le viene algún Rambai, algún ataque con los Zerlings. La base por parte de Mars Vars en su Play 16, todo estándar, todo normal. Apo, que no puede bloquear la expansión, no llega a tiempo con esa sonda para bloquearlo y forzarle a tomar su expansión en la zona de la tercera base, lo cual suele retrasar bastante la economía de los Zerg. Vamos a ver si encuentra algo. Vale, el gas está en tiempo normal, en su Play 18, si no me he equivocado. Y en su Play 17, el fosainfestación, no, perdón, la reserva de producción. Así que tenemos un juego totalmente estándar, un juego totalmente normal por parte de Mars Vars. Vamos a ver cómo va la producción por parte de Apocaliptos. Ya tiene su Gate en la parte de abajo en la natural para construir ese muro. Ya está sacando su segunda base, su segunda expansión. Y todo apunta a que esto va a ser un juego macro, un juego estándar. Ambos openings han sido bastante normales. Así que vamos a ver con qué nos sorprenden estos jugadores más adelante en la partida. Recordad que el timing estándar normal de los Zerg para tomar su tercera base es al 2.40. En cuanto acaba la reserva de producción, haces dos juegos de Zerlings, doble Queen, velocidad de Zerlings. Y al 2.40 te preparas para tomar la tercera base. Entonces, es minuto 2.20. Las Queens están saliendo, los Zerlings acaban de salir. Estos Zerlings tienen la misión de proteger la posible expansión de una Adepta o del bloqueo de la Sonda. Vamos a ver, porque la Adepta no está en camino. Lo que está en camino es un Stalker por parte de Apocaliptos. Así que no se va a venir con el Early Scout de Adepta, sino que ha intentado mantener la Sonda el máximo tiempo posible del otro lado del mapa. Vamos a ver si no la pierde. La velocidad de Zerlings todavía está por la mitad, así que esta Sonda previsiblemente podrá llegar al muro. Y lo que nos va a llegar es el Stalker. Se podría colar a Zer Scout. Se podía haber colado a Zer Scout el señor Marsbar, pero decidió a perseguir a la Sonda sin velocidad. Y por ello ha perdido una grandísima oportunidad de estar mareando en la base de Apocaliptos. Estar Scouteando absolutamente todo lo que viene. Porque si viene por tal estelar, igualmente lo ve con el Overlord. Pero hubiera sido mucho mejor sacrificar un Zerlings, que son 25 de mineral. Antes que sacrificar un Overlord, que son 100 de mineral. Y el Supli que otorga. Así que Marsbar, que tiene el Scout 100% completado por aquí. Pero podía haber sacrificado mucho menos. Tercera base en camino para él. Parece que ha bastante buen tiempo, porque está a punto de ser finalizada. Seguimos aquí con pequeños Scouts con los Zerlings de Marsbar. Que está jugando completamente estándar, porque ya tiene su tercera Queen. Bueno, el número, el contenido de Queens. Está expandiendo el Creep hacia su tercera base. Hay muchos Zers que prefieren tomar en este mapa la tercera base aquí. Es más fácil moverse con el Creep y demás. Porque esta base está un poquito más expuesta. Y está por debajo de la rampa. Esta también, pero como que es más fácil defenderla, pienso yo. Pero bueno, Marsbar ha decidido expandirse hacia abajo. Está tomando su segundo gas en la parte de abajo. De momento no vemos un tercer gas. No sé si vamos a venirnos con... Eso ha sonado un poco mal. Con un gran conteo de cucarachas. Con un posible all-in de cucarachas a dos bases con la tercera fake. Solo para la larva. O, ¿qué vamos a hacer específicamente? Ya se ha preparado con doble espora. Con doble espora. Con una espora en cada base. Y esto no creo que vaya a ser un Queen March. Porque todavía no tiene las cucarachas ready. Están saliendo en buen número ahora mismo en su producción. Sí que va a ser un Queen March. Con el Creep muy poco expandido. O sea, ha empezado a moverse por el mapa muy pronto. Ya que estas cucarachas van a salir y van a acompañar a sus fuerzas. Y se viene lo que había dicho al principio. Un all-in a dos bases. Va a ser con Queen March. La tercera es solo para la larva. O sea que he leído bien la partida, parece ser. Pero las cucarachas están muy tarde. Solo hay dos Void Rays. Pero con una sobrecarga de batería yo creo que va a poder defender. Faltan las cucarachas. Las cucarachas no están a tiempo. Y le faltan Ravellers también. Van tres Void Rays. Los Ravellers ya estaban llegando por la parte de atrás. Se viene el all-in a dos bases por parte de March Bar. Apocaliptos tiene que defender esto de cualquier forma. Tiene otro Pylon para alimentar esa super batería. El Mazuna de ataque aéreo todavía no ha llegado. Cuidado que no está utilizando la super batería. Y el Pylon ya ha caído. No va a utilizar la super batería parece en ningún momento. Lo cual le hubiera venido muy bien para defenderse de estas Queens. Que se están tirando los 3 Fuse. Las Queens están muy bajas ya de energía. Pero igualmente no son suficientes Void Rays. Para detener todo este avance. Llegan más refuerzos de Queens. Puede que vaya a conseguir la defensa. Lo dudo mucho porque son dos Queens todavía. Y solo le queda un Void Rays. No, no va a conseguir la defensa ya. No tiene suficientes Gates para continuar con su producción de unidades terrestres. Tiene doble Stargate para continuar con los Void Rays. Pero ya es demasiado tarde. Para cuando salgan estos Void Rays. El contenido del trabajador ya ha caído en 13. Ha perdido todos los trabajadores de la natural. No tiene prácticamente... La tercera base acaba de salir. No creo que vaya a poder sobrevivir a esto. Si Mars Bar le rompe los dos pilones. Antes de que salgan los Void Rays. Que es justamente lo que está intentando hacer. Va a ser Game Over para Apocaliptos. Va a ser Game Over. Va a ser primer punto para el equipo The Art of Warfare. Esto pinta ya muy, muy mal para Apocaliptos. Que todavía, ojo, son dos Queens. Tienen algo de energía para el Transfuse. Pero justo era la Queen a la que iban a matar. La que podía tirar el Transfuse. Derrota para Oscillator Universe. Derrota para Apocaliptos. Mars Bar, que se lleva la victoria. El primer punto para The Art of Warfare. Una Queen March. Con Cucaracha, Ravager, Therling. A dos bases. Con tercera Fake. Tercera para la Larva. Bastante bien defendido por parte... Al principio de Apocaliptos. Que quizá le faltó la Super Batería un poco antes. Para poder eliminar a las Queens. Y le faltó, en este punto... Cancelar su tercera base. Porque no iba a poder saturarla. Eso quizá hubieran sido minerales para... Poder... Haber estado poniendo baterías aquí encima. O más Warpeos. O... A saber. Pero... Es lo que hay. Primer punto para The Art of Warfare. Primer punto para Mars Bar. Vale. Ah... No está la... Oh... Ok... 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 Ah... Como he preparado esto en un minuto. He cometido un pequeño error con la escena. Sorry por esto. Pero lo he tenido que preparar bastante, bastante rápido. Así que vamos a arreglar en lo que... Se inicia la siguiente partida. Vamos a arreglar un poquito la escena. Ah... De hecho... Si hago esto por aquí. Vale. La escena estaba como... Estaba muy mal. Pero ya está 100% arreglado. Entonces primer punto para The Art of Warfare. Vamos a arreglar el contador. Que gana a Apocalipsis. Apocalipsis que es un jugador muy fuerte de Oscillatoria Universe. Pero hoy parece que no ha sido su día. Así que... Todo el mundo animando ahí a... Tanto a The Art of Warfare como a Oscillatoria Universe por el chat. Os quiero... Ahí activos, gente. Vamos a ver... Donde tengo el marcador. Lo tenemos por aquí. Empieza ganando The Art of Warfare. En este Clan War. Ya sabéis, formato chino. Así que vamos a ver otra vez a Apocalipsis. En este Clan War. La segunda partida contra Marsbar. Vamos a ver si consigue el empate. Consiguen empatar 1-1 y pasaríamos a los siguientes jugadores. O... Pues el contrario. Gana The Art of Warfare. Gana Marsbar a 2-0. Y pasaríamos a los siguientes jugadores. Pero con un 2-0 en contra. Lo cual sería bastante duro para Oscillatoria Universe. Vamos a ver si me invitan a partida. Voy a avisar de que el caster está ready. A ver. Vamos a... Ponerlo por aquí. Caster ready. El caster está ready. Y bueno. Ya empezamos el Clan War con un pequeño limbo. Por parte del Zerg. Un all-in que ha sido bastante efectivo. Ya sabéis que... Los... A ver que me muevan por aquí. Vale. Perfecto. Cuando el Zerg ha scouteado a tiempo el Stargate del Protoss. Como primera tecnología y demás. Puede optar por esta estrategia que es muy efectiva. Contra los openings de Boid Ray. Que son tan comunes ahora en el metagame de Protoss. Abres con un all-in a dos bases. Con tercera. Queen March. Con 5, 6, 7 queens. Cucaracha, Ravager y Zerling. En ese punto de la partida. El Protoss tiene tan pocas unidades. Que apenas puede mantener su puerta. Porque la puerta va a ser destruida por los Ravagers. Si se te acuerdan los Zerlings. Tus tropas van a ser rodeadas. Y tropas Protoss rodeadas. Cuando están en bajo número. Pero es el fin de las unidades terrestres. Y dices. Vale. Pero me defiendo de los Zerlings. La Cucaracha y el Ravager. Con mis Boid Rays. No. Porque están las Queens. Tirando transfuses. Duran muchísimo tiempo. Al final te acabas quedando sin batería. Te acabas quedando sin escudos de los Boid Rays. Y el Protoss no tiene otra que tirar el GG. Si consiguen colarse. Así que. Vale. Puedo iniciar yo la partida cuando quiera. Voy a. Porque me han pasado de Loaner. Go, go. Vale. Me han dado el Ready. Así que. Estamos listos. Apocalipsis da el Ready. Marsmars da el Ready. Vamos con la segunda partida. Entre Marsmars y Apocalipsis. Zer contra Protoss. Vamos a ello. Let's go. Hoy. Vamos a reclamar lo que hemos perdido. Y reclamar nuestro mundo. Y que la luz de la Vida nos guiara. Está a punto de empezar este Protoss contra Cerca en mentes curiosas. Así que se lo damos en 3, 2, 1, tiempo. Y empezamos en la esquina inferior derecha. Él es Apocaliptos representando. Bueno, lo he dicho al revés, pero no importa. Apocaliptos representando a Silaturi Universe. Se me ha liado ahí la cabeza. Como se nota que hace tiempo que no casteo, gente. Y en la esquina superior izquierda. Representando a The Art of Warfare. Él es. Habiendo puesto un punto arriba a su clan. Marsbar. Tercer. Atención porque se viene. Hemos empezado con un Orin a dos bases. Dos bases tercera fake. Y esto es un 12 pull, gente. Esto es un 12 pull. Así que como Apocaliptos no esté atento con el Scout. Se va a comer el tremendo cheese a una base. Vamos a ver. Vamos a ver si hace Scout después del Gate. No hace Scout después del Gate. Madre mía. Madre mía que se viene el 2-0. Marsbar. Ojo. Estoy siguiendo al Critter. Madre mía que se viene el 2-0. Apocaliptos ha decidido no hacer Scout después del Gate. Que es el tiempo perfecto para determinar si se viene 12 pull. No. Sí que lo había hecho. El caster está ciego, gente. Apocaliptos no solo sí que había hecho Scout. Sino que había hecho Scout después de pilón. No después de Gate. O sea que había hecho Scout muy pronto. No había visto yo a esta sonda salir. Porque estaba haciendo las presentaciones. Así que my bad, gente. Total y my bad. Ahí salen los primeros Zerlings de ese 12 pull. Ya tenemos la expansión. La visión de Apocaliptos ya lo había visto absolutamente todo. Y vamos a ver si Apo cierra la puerta a tiempo. Porque su Silo todavía no ha salido. Tiene que cronagustearlo ya. Va a tener que hacer full wall mientras sale su primera unidad. Porque esos Zerlings ya estaban a punto de llegar a su puerta. Y ese Silo no iba a salir ni con todos los cronobuses del mundo. De hecho, ya están por aquí. Puede que le dé tiempo. De hecho, estaba abierto. Se había dejado Apocaliptos la puerta abierta. Parecía que había hecho un full wall. Pero se había dejado la puerta abierta. Si consigue destruir todos estos pilones. Que son demasiados antes de que salga el Silo. Que no va a poder ser posible. Apocaliptos no va a poder sacar ninguna unidad más. Y perdería directamente la partida. Apocaliptos tiene que cerrar ahora mismo con un edificio aquí. Tiene que cerrar con un edificio. Se le han colado los Zerlings. Tendría que cerrar con un edificio para que no sigan entrando el Floodling. Si sigue entrando el Floodling. Esto va a ser... De hecho, esto es ya prácticamente partida para Marsbar. Se ha colado tremendo Chish. A pesar de que Apocaliptos lo había hecho muy bien con el Scout Terly. Falta que ponga un edificio entre los Zerlings y él. Que vuelva a cerrar la puerta. Porque si hubiera tenido un poquito más de contenido de Zerlings aquí en Marsbar. Y se hubiera colado directamente dentro. No habría habido forma para Apocaliptos de defender. De todas formas, Apocaliptos ha bajado en el contenido de trabajadores. Estamos en empate solo porque Marsbar para hacer este 12 pull. Ha tenido que cortar la producción de workers. Pero estamos 18-18 con el Protoss. Sin segunda base. Sin tecnología. Porque todavía... Bueno, acaba de sacar justo... No, acaba de sacar su núcleo cibernético. El Protoss no tiene tecnología. El Protoss todavía no había sacado su segunda base. Está recién haciéndolo. Y el Zerg ya está con dos bases. Ya está transicionando. Vamos a ver por qué... No, todavía no. Todavía no está la transición lista. Pero debería estar haciéndolo pronto. Igualmente, aquí el contenido de trabajadores ya se está disparando 24-20. Favorable a Marsbar. La segunda base del Protoss va a estar muy retrasada. Va a estar muy mal de tiempo. Si aquí, ahora mismo, hace un Bailing Boost y destruye el Siloth. Apocalipsis solo tiene dos Siloths. Con... Con... Con dos Bailings. Puede pasar por la puerta. Hacer Floodling y ganar la partida. Aquí yo creo que Marsbar ya debería haber tenido... Uy, se me ha ido la cámara. Sorry. Ya debería haber tenido... Ya que está sacando gas. Ya debería haber tenido el Bailing Boost. Para atravesar esta puerta. Con... Con Zerlings no va a ser demasiado efectivo. Y ahora que ha salido este Sentinel. Va a poder poner Force Fields. Y está completamente defendido. Junto con la batería de escudos. Que antes no podía... Sacarla ya que no tenía ese Benedict's Core. Esa puerta ya está completamente defendida. Igualmente, el Protoss. Ha quedado muy por detrás. En la partida. En el término de la partida. Más 20 de Supli. Para Marsbar. Mars... Apocaliptos. Que ya tiene la robótica en camino. Mientras que Mars... Está sacando su tercera base. Y está pasando a Lair. Vamos a ver cuál va a ser la transición para él. Porque de hecho aquí estamos viendo... Que se viene una Rouch Warren. Así que va a venir... Probablemente voy a hacer otro March Queen. Con... Con Cucarachas, Ravagers y... Porque aquí vemos cómo están movilizando sus Queens. Puede que sea simplemente para... Dejar cada una en su base. En la tercera base y demás. Expandir el Creep. Y demás. Pero... Yo creo... Actualmente que... Habiendo retrasado tanto al Protoss. Creo que va a querer hacer otra vez ese Queen March. A dos bases. Vamos a ver. Porque Apo... Había aquí una ligera agresión. Apo que esta vez no ha abierto con Stargate. Ha abierto con Robótica. Siguen los Zerlings controlando la puerta. Esa tercera base por parte de Apocaliptos. Nunca va a llegar. Porque los Zerlings se van a... A estar... Spoteando siempre el movimiento del Protoss. Y cualquier sonda que vaya a salir con un conteo muy bajo de ejército. Va a ser totalmente denegada. Y vamos a ver por qué. Aquí estas Queens están expandiendo el Creep. No sé yo si en algún momento va a enviarlas al ataque repitiendo ese All-In. La producción de Queens está en buen número. Van ya seis Queens más dos que están saliendo. Se viene el Bailin Boost en camino por parte del Zerg con una Cámara de Evolución. Supongo que para subirle el ataque físico para que estos dos Bailins hagan muchísimo más daño. Recordad que más dos de ataque físico con Zerg hace que los Bailins... Que con dos Bailins te cargas toda la línea de minerales del Protoss. Y también en investigación ya a más de la mitad la velocidad de las Roaches. Es que vamos a tener Zerling Bailin Roach. Muy probablemente con estas Queens también forward para el ataque. Aunque creo que se está calmando la partida. No sé si fuera a hacer un All-In ya va tarde en el timing. Y si fuera a tomar cuarta base ya va bastante tarde también en el timing. La cuarta base en circunstancias normales se toma al minuto cinco el Zerg. Un Zerg estándar. Y si has hecho doce pull y demás y estás retrasado pues depende de cómo haya ido la situación de partida. Yo diría que si el Zerg tuviera pensado un planteamiento Macro Game. Esta cuarta base ya estaría tomada. Así que se viene All-In gente. No, no queda de otra. Se viene All-In por parte del Zerg. La tercera base de Apocaliptos no sé hasta qué punto va a poder defenderla. Porque ya se vienen las Roaches al ataque. Tiene que cancelar esa base. No creo que... Bueno, si llegan estos dos Immortals a tiempo. Sí, sí. Y tanto que llegan a tiempo. Tiene buen conteo de Forfeeds. Tiene buen conteo de Escudos Guardianes. De Guardian Seals. Y esos dos Immortals son suficientes. Pero ojo que se le había colado por la puerta principal. Esto fue un baiteo de Mars Vars en cuanto atacó a la tercera base. Hizo mover al ejército de Apocaliptos. Que como no tiene la puerta bien montada no puede cerrar con una sola unidad. Entonces, actualmente esto ha sido brutal. Porque si defiendes la tercera base me coloco los Zerlings en tu segunda y te mato trabajadores. Si vas a defender tu segunda base para destruir a esos Zerlings te deniego la tercera base. Así que aquí Mars Vars con el multiataque obligando a Apocaliptos a estar en dos sitios a la vez. Con un ejército que tampoco era tan 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 grande. Y gracias a que la puerta de Apocaliptos no es normal ha conseguido hacer la estrategia. Aquí Mars Vars que sabe por donde sale bien el enemigo decide cancelar muy bien hecho la cuarta base. Ya que iba a perderla de todas formas. Mars pierde ese Overlord y se vienen los refuerzos de Apocaliptos. Debería tener el ciclo de Warpeo listo. Atención porque los Ravallers han sido evolucionados justo en su cara. Y yo creo que este es el final de Apocaliptos. Muchos Force Fills bastante bien tirados. Pero esas builds corrosivas que pueden caer encima del ejército de Apocaliptos. Los números de Apocaliptos están cayendo muy rápidamente. 133 de suministros a 61. El jugador Protoss ya no tiene nada que hacer. El GG ha sido lanzado. Mars Vars poniendo el 2 a 0 para The Art of Warfare. Se pone muy por delante. Se pone muy difícil este Clan War para Oscillator Universe. Apocaliptos lo ha hecho bastante bien. Pero se ha enfrentado a un jugador que le ha hecho sendos a 2-3 bases. Apocaliptos aún así ha jugado bastante bien. Pero ese pequeño error al principio con la puerta abierta. Ha supuesto un retraso bastante alto en su build order. Y ello ha hecho que Mars Vars tomara ventaja muy rápido en la partida. Eso ha sido el primer cruce entre The Art of Warfare y Oscillator Universe. The Art of Warfare con dos puntos arriba. A ver si no destruyo toda la escena por aquí. Me va a estar un poquito movido. Pero bueno. Vamos a ponerle el segundo punto a The Art of Warfare. Y Mars Vars que se lleva una victoria perfecta en su participación en el Clan War. Este ha sido el primer cruce de jugadores. Vamos a ver a quien saca Oscillator Universe por nuestra parte de Oscillator Universe. Y vamos a ver cual es el siguiente jugador por parte de The Art of Warfare. Vamos a esperar a que nos inviten al siguiente lobby. Por suerte las partidas están siendo, aparte de bastante emocionantes, bastante rápidas. Así que vamos a tener muchísima acción por aquí. Esos solins que siempre nos dan partidas muy dinámicas. Así que bueno. Vamos a ver si los capitanes terminan de coordinar sus respectivos equipos. Y tenemos la siguiente partida rápido. A ver si me chiva por aquí. Que sé que está el capitán de Oscillator Universe. A ver si me chivan por privado. Quienes van a ser los siguientes jugadores. Y si no lo veremos cuando me inviten al lobby. Para ir comentando un poquito. Porque The Art of Warfare no los conozco mucho. Pero sí que conozco un poco a Oscillator Universe. Así que podré saber si hay un gran matchup por delante. Si sé a qué jugador es. Y sobre todo a ver qué enfrentamiento. Porque hemos tenido, ya sabéis que a la mayoría de los jugadores de StarCraft 2 no nos gustan mucho los Mirror Match. Sobre todo a los casters de StarCraft 2 no nos gustan mucho los Mirror Match. Se nos suelen hacer un poquito más aburridos que los matchups con diferentes razas. Y hemos empezado muy bien con un Protoss contra Zerg. He podido castrar a muy pocos jugadores Zerg. Porque parece que no abundan mucho en los Clan Wars ahora mismo. Pero hemos empezado bien con Protoss contra Zerg. Y además con doble Olin por parte del Zerg. Lo cual ha estado bastante bien. Han sido partidas de menos de 10 minutos. En ambas Apocaliptos ha hecho todo lo que ha podido. Ha cometido un pequeño error ahí en la segunda. Y en la primera simplemente se le han venido con todo. Pero atentos, que tenemos la siguiente partida. Vamos a ver cuáles son los jugadores por parte de ambos jugadores. Parece que por parte de Oscillator Universe vamos a tener a Lane. Que no sé si va a jugar con su Random o con su Terran. Está enseñando su Terran. Y por parte de The Art of Warfare vamos a tener a un Zerg llamado Bote. Así que posible Terran contra Zerg. A otro matchup completamente diferente. O sea que esto se pone muy bien, gente. Esto se pone muy bien. Todavía no estoy seguro 100%. Parece que sí. Vale, los jugadores me dan el Ready. Así que vamos a tener... Go, go. Ambos jugadores dan el Ready. Así que 100% confirmado Terran contra Zerg. A partida lista. Parece que se está impacientando el jugador de The Art of Warfare. Pero yo estoy casteando. Así que tengo que hacer las presentaciones y demás. Así que bueno, ya tenemos partida. Let's go. Y en la esquina superior izquierda, de color morado, representando a Oscillatory Universe, él es Alain. Y en la esquina superior izquierda, de color morado, representando a The Art of Warfare, él es el Zerg, él es Pote. O Pout. No sé si lo pronuncia en español o en inglés. Vamos a llamarle Pout porque suena como mejor. Pero que me correga alguien en el chat si conoce al jugador y si sabe cómo se pronuncia su nombre. Porque, no sé, Pote me suena un poco raro. Pero igual se llama Pote. Lo único que sé si es inglés o es, no sé, Pote, a partir de ahora. Así que vamos a ver cómo abren ambos jugadores. Parece que todo normal para Alain, que pone su barraca en la puerta. Gas en tiempo normal. Aparece una apertura estándar por parte de Alain. Mientras que Pote con su 16, 18, 17, yo creo. Ahora subirá su suplia a 18. Sacará gas con uno de estos zánganos. Y a reserva de producción con el otro. Así que, apertura totalmente estándar. Eso es. Se viene hacia el gas. Y este se viene hacia la reserva de producción. Gas, reserva de producción. 16, 18, 17 para el jugador Zerg. La apertura totalmente estándar. Y el Terran también con tiempos normales. Ahora va a sacar Orbital. Esto es un error. Esto es un error por parte del Terran. Nada más acabar la barraca, la prioridad es sacar Orbital Command. Pero, el jugador Terran no ha sacado Orbital Command, sino que ha sacado un trabajador más. Con lo cual, el Orbital Command y la producción de mulas está tarde por un trabajador entero. Esto es un error, un error leve por parte de Alain. Que vemos cómo va a hacer Scout con la producción de este Reaper. Y ya tiene en producción su segunda base. Ha cometido ahí un pequeño error, pero sigue bien en la partida. No es algo tan grave lo que ha hecho ahí Alain. Así que, vamos a ver cómo le va a este Reaper. Ya que si consigue una o dos kills de trabajadores o consigue matar a los cuatro Zerlings del inicio. Podría devolver la ventaja que ha perdido con ese... Es muy leve el error. Así que, creo que podría revertirlo fácilmente. Ya sabéis, el timing de la tercera base del Zerg es el 2,40. Estamos 2,34 y el Zerg no ha hecho todavía ni siquiera intento de expandirse. Así que, yo creo que este Reaper se va a poder llevar tranquilamente uno de los trabajadores. Ahí salen los Zerlings. El Reaper estaba dentro del creep, así que decide reposicionarse. El Zerg no está expandiéndose. Ya ha pasado ampliamente el tiempo en el que un Zerg... Ah, que está jugando a macro estándar normal, se expande. Y aquí ha conseguido scoutear a Alain ese Bailing Boost. Así que ya sabemos que el Zerg está planteando... De hecho, no habíamos visto esto, gente. Se me ha pasado porque el color morado en mi mapa lo veo bastante mal. Tengo la pantalla demasiado oscura. Y no había visto que su tercera base no estaba en la localización normal. Que yo la estaba buscando. Está en la base del oro, gente. Está en la base del oro. Ah, sorry. Mi pantalla está demasiado oscura y no veo bien este color en el minimapa. Por eso se me había pasado por alto. Así que vamos a ver porque igualmente Alain puede que... De hecho, vamos a ver la visión de Alain. Ese es el EPM. Vamos a ver la visión de Alain. Ahora. Alain no tiene información de esta base. Alain no tiene ninguna información de esta base. Alain no la ha visto. Todavía. Así que yo creo que Alain se está esperando que... Esta apertura por parte del Zerg vaya a ser un all-in. Y creo... Al haber perdido el Reaper ya nunca más va a tener visión... De lo que esté ocurriendo. Ahí está rompiendo la roca. No va a tener visión de que el jugador Zerg, el jugador Pout... Está minando del oro. ¿Eso qué quiere decir? El jugador Zerg va a explotar en economía muy rápido. Y atentos porque el jugador Zerg está sacando tres gases más. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir muy probablemente mutas. Esto quiere decir muy probablemente mutas. Así que el jugador Zerg va a estar jugando con una composición de Zerling, Bailing, Muta. Que es por otra parte bastante estándar. Contra Terran va a estar jugando Zerg, Bailing, Muta. Posible transición a Ultras después. O veremos lo que hace. Atentos porque Alain, a pesar de solo haber visto dos bases... Está sacando su tercer CC. Yo creía que se iba a preparar para un all-in. Pero quizá su instinto le ha dicho que si no se ha expandido. O aquí. O aquí. Quizá, aunque no lo haya visto, él puede haber intuido que se ha expandido en el oro. Entonces, él sabe que la partida se está yendo al macro game en vez de venirle un all-in. Y por eso está tomando su tercer Command Center. No se quiere quedar atrás ahí. Atención porque Pouch se está colocando con los Bailings. Estos Marines con Combat Shields están fuera de la base. Esos Bailings pueden romper fácilmente estos Supli Depots y colarse. Ya que el ejército de Alain, ya que no tenía mucha visión en el mapa, está fuera de posición. Si estos Bailings van directamente a los Suplis, puede que reciba un daño económico bastante brutal. Vamos a estar atentos a esos Bailings, pero por el momento no se está moviendo. Así que, vamos a echarle un ojo al Run-Byte de Marines con Combat Shields y Steam Pack que está enviando Alain. El contenido de trabajadores está cayendo muy rápido para el Zerg. Ya son 13 trabajadores. Los Bailings están ahora mismo en movimiento en el minimapa. Vamos a ver esta puerta cómo va a ser destruida. Atención porque no quedan tantos Bailings, pero aún así puede hacer un daño económico bastante grande. Alain con el pool de War que solo recibe 3 obreros de daño, 3 contra 13. Alain le acabo de dar la vuelta de una forma bastante brutal. Ha eliminado 10 trabajadores más que su rival. El rival ha perdido bastantes Bailings, aunque también Alain ha perdido bastantes Marines. Creo que está más o menos la partida relativamente even, pero el Supli era superior para el Zerg. Y lo más importante es que la puerta no había podido ser reconstruida a tiempo por parte del jugador Terran, por parte de Alain. El contenido de trabajadores está cayendo muy rápido. Van 10, Van 11. Creo que Alain se va a quedar muy por detrás. 70 a 46 en el Supli. Las mulas están siendo lanzadas en la base natural. El jugador Terran tiene que cerrar la puerta cuanto antes. Ahí se viene otro Supli, pero este Supli ha dejado un pequeño hueco. Un pequeño hueco que si viene un Bailings aquí, acabaría con todos los Marines que puedan taparla. Así que me parece que este Supli es otro pequeño error. Así como lo he pasado a Apocaliptos en la segunda partida, Alain se ha dejado la puerta abierta, gente. Alain se ha dejado la puerta abierta. El Zerg sigue minando de su base dorada, mientras que saca la cuarta base. Se vienen ya las mejoras, caparazón y ataque, más velocidad de Bailings para el jugador Zerg. Y también Fossil y Frenstación para pasar en algún momento a Colmena. Mientras que el jugador Terran está sacando su más uno de ataque, su más uno de defensa. La producción de tanques también que está siendo realizada por el jugador Terran. La tercera base que todavía no es posicionada. Ha levantado... No entiendo. Va a colocar su base natural en la tercera base, pero está haciendo el long mining con... Vale, sí, ha sido un pequeño error. Ha sido un pequeño error por su parte. No entendía la jugada porque debería haber mandado esta, no esta. Pero bueno, ha sido un pequeño error por parte de Alain, así que no pasa absolutamente nada. Vamos a seguir a estos Marines. Marines con prácticamente el 1-1 ya completado. Le queda apenas, justo ahora, le llega el 1-1. O sea que va a estar atacando con timing. Tenemos Steampack, tenemos escudos de combate. Doble médica, un tanque y estos Marines con 1-1 de ataque. Pero atentos porque el Zerg había sacado cuádruple gas desde el principio. Así que puede hacer estos Bailings sin ni siquiera inmutarse. Está flotando 800 de gas el jugador Zerg. Así que en cualquier momento puede venirse una transición bastante fuerte a lo que necesite. Si necesita Ultras, si necesita Mutas, va a poder hacer lo que quiera. Aquí el jugador Zerg está regalando sus Zerlings. Esto ha sido muy malo para el jugador Zerg. Ya que al enviarlos en pequeñas cantidades, lo único que ha hecho es que fueran muriendo sin ni siquiera hacer demasiado daño. Aquí ya el jugador Alain con el Pickup recoge las médicas. Todavía le quedan 5 Marines dentro de esa médica. Y los refuerzos que están llegando, que están moviéndose por el mapa. Algunos Marauders con algún tanque y un solo Marine ya están movilizándose por el mapa. El jugador Alain todavía no sabe que el jugador Zerg tiene la base del oro. Justo había colocado su tanque en posición de asedio. Va a ser fácilmente alcanzado por las fuerzas del Zerg. El jugador Alain nunca supo de la existencia de esa base. El Fossil de Finestación que ya había salido con esta buena Macro Hatch. Vamos a tener la transición a Ultra Liscos. Va a jugar Zerling Bailing Ultra, el jugador Zerg. 123 a 103 de Supli. El tanque que no está en modo de asedio, pero se vienen las minas. Si puede enterrar esa mina, no entierra la mina el jugador Alain. La va a perder sin ni siquiera usarla. Esa mina podría haber sido la diferencia, pero ahora solo hay dos Zerlings pegándola. No, ni siquiera la mina va a hacer daño. Pero esta mina sí, esta mina sí. Esta mina, uh, yo diría que le ha hecho más daño a sus propias fuerzas que a las fuerzas del jugador Zerg. Ahí empieza a perder más trabajadores. Son siete. Las mulas tienen que ser lanzadas para compensar la pérdida de recursos. A Alain, que sigue sin saber que su enemigo está con esa cuarta base, con esa quinta base, de hecho, dorada. Que la sacó como tercera base. El Floodling sigue llegando. La tercera base de Alain va a ser denegada. Los trabajadores ya caen por decenas. Van 17, van 18, van a caer más de 20. Las minas pueden hacer un muy buen trabajo aquí en la base natural, junto con ese tanque. Pero las fuerzas de Alain no son suficientes. De momento consiguen mantenerse. Flota el Command Center para no perderlo por este Floodling. Pero la construcción de la cuarta base tiene que ser cancelada. 24 trabajadores se han caído. La transición del Zerg ya está en camino con las mejoras de ataque y caparazón. Y la mejora del caparazón del Ultralisco va a hacer que los Ultraliscos sean extremadamente fuertes contra estos Marines. El conteo de Marauders tendría que subir en gran número por parte de Alain. Si quiere poder tener algo que hacer contra esos Ultraliscos. Ya que los Marines contra Ultraliscos con comparación y con la mejora no hacen nada de daño. No hacen nada de daño y de un solo mordisco de esos Ultraliscos caen a decenas los Marines. Parece que igualmente a pesar de que tenía que elevar su número de Marauders. También necesita gran número de Minas y de Marines porque esos Ultraliscos no vienen solos. Esos Ultraliscos vienen con un gran número de Zerlings. Ojo que había enviado también 4... Yo creo que esto es un misclick porque había enviado 4 zánganos al ataque. Los Suplics van 126 a 98. Todavía el jugador Alain no tiene, me parece, información acerca de esta base dorada. De hecho no tiene información ni de la base dorada ni de esta base. De aquí, o sea que el jugador Terran se está manteniendo en la partida. Yo creo que porque piensa que hay menos bases de los que ahora mismo va a spotear. Ya ha spoteado el creep, ya sabe que había... Que hay una base dorada que está mirando. Vamos a ver si la puede denegar porque está bien colocado con las minas. El conteo de ejército no es muy alto para Alain. A pesar de que, de hecho, el ejército que está localizado aquí. Porque el conteo de ejército, el Supri de ejército, es 66 para 62. Es superior en el Terran. Pero lo que no habíamos visto es que todos los corruptos están tirándole su ataque corrosivo en los Command Centers. Ahí llega ya la defensa. Perdió la base dorada del jugador Zergi. Perdió 9 trabajadores a cambio de perder al Terran, la main. Le está atacando también a la producción. Atentos, porque si le deja sin producción, el Terran estaría completamente acabado. Atacar a la producción del Terran suele ser una muy buena idea. Ya que el Terran tarda en volver a tener esa producción. Pero a cambio está perdiendo muchísimos corruptos. Tiene los corruptos quietos, no los está moviendo. Y los está perdiendo de forma gratuita contra... De hecho, los está transformando en Broodlords en la cara del jugador Alain. Esto, no sé si lo está haciendo en plan, quizá como un poco de disrespect. En plan, te transformo Broodlords en la cara y no creo que sea algo de disrespect. Pero es que los está transformando debajo de Marines. O sea, espero que... No sé, si ha sido una decisión consciente ha sido un poco rara. Y si ha sido una decisión BM, no, vamos a confiar en que no ha sido eso. Que ha sido simplemente un pequeño error por parte del jugador Terran. Un pequeño error que lo puede pagar con una hatchery. Puede perder una hatchery debido a esto. Aún así, han conseguido subir tres Broodlords. Pero no me ha parecido la mejor idea transformarlos encima de los Marines. Ha perdido... Hay un gran número de corruptos, un gran número de Broodlords. El ataque de Alain ya está siendo detenido. Aún así, ya está haciendo un buen daño. 59 obreros a... Ahora 55 porque está recibiendo bastante daño económico. 53 obreros a 63. El ejército ya es casi del doble por parte del CERC. Ah, parecía que había una pequeña igualdad antes. Pero estos Broodlords están dando buena cuenta de los pocos Marines que consigue reunir el jugador Alain en su base. Estos Broodlords están siendo bastante efectivos. Alain que vuelve a reconstruir los Command Centers que había perdido. Pero el Floodlink sigue llegando a su base. 15 trabajadores perdidos. Alain con el GG. Alain se había quedado sin producción por esos corruptos. Y aunque había estado intentando tradear bases. Había estado intentando hacer sus ataques. Y había conseguido bastante daño el jugador Alain. Lo había hecho, a mi juicio, bastante bien. No quedándose encerrado en base. Esperando a la tecnología del CERC. Sino que había intentado proponer el jugador Terran. Ha sido valiente. Ha intentado hacerlo. Pero Pote. No sé cómo se pronuncia. Sorry. Con esta base ninja desde el principio. Ha tenido una ventaja económica brutal. Con la base ninja... Esta no. Con la base ninja del loro. Esta sí. Esta sí que era. Con esta base ninja que no había espoteado a Alain con su Reaper. Desde el principio. Además. Desde el principio. Ha tenido una ventaja económica brutal. Y eso le ha permitido tomar trades que quizás no eran demasiado costo eficientes. Porque ha perdido mucho Zerlin y mucho Vaylin. Y aún así. Claro. Como tiene tanta economía por encima. Se lo ha podido permitir. De hecho. Ese estilo. Se juega de esta forma. Pillas trades poco costo eficientes. Pero 10 más. Poquito a poco al Terran. Le impides expandirse. Y acabas abrumándole. Al final de la partida. Así que el GG. The Art of Warfare. Que se pone 3 puntos arriba. Y en este enfrentamiento. 1 a 0. Pote contra Alain. Let's go. Por aquí tenemos en el chat al jugador Marsbar. Que es el que ha jugado a la partida anterior contra Apocaliptos. GG es loco. Lo has hecho muy muy bien con esos Olins. Bastante fuerte tu estilo de juego contra Apocaliptos. Y se ha llevado 2 puntos a 0. Gracias a eso. Vamos a ver por qué. The Art of Warfare. Vamos a. Vamos a. A. Modificar el marcador. Va 3 puntos en el Clan War. Arriba. Va 3 puntos arriba. Esto es brutal. Si Oscillatoria Universe. No reacciona. Podría ser una victoria perfecta para The Art of Warfare. Me comunican aquí por interno. Que los siguientes jugadores van a ser. Roy por parte de Oscillatoria Universe. Si no recuerdo mal. Roy que es un jugador que es nuevo en el clan. Es de la raza Protos. Y RSN. Protos contra Terran. Me están diciendo. Vale. Tengo una solicitud de amistad por aquí. De Marsbar. Ahí estamos aceptándola. Vale. Y vamos a ver si me invitan a la siguiente partida. Ya tenemos partida. Eso es. Me está invitando justo Marsbar. Y vamos a ver con este Roy contra... A ver quién me habían dicho. ¿Cómo se llama el jugador? Roy contra RSN. O RSN. No sé cómo lo pronuncian. Los jugadores están ready. Así que... Vamos con... No. Bueno. Esa es la siguiente. Me la han comunicado para después. Pero todavía quedaba. Que tengo un... Tengo el cerebro... Yo ahora mismo completamente destruido. Porque todavía quedaba la partida... La segunda partida de Alain contra Pout. Obviamente Alain todavía no ha dicho su última palabra en esta partida. Y todavía puede poner el empate a uno. Yo creía ya que iba en el siguiente. Como me lo habían comunicado. Pero me lo estaban anticipando un poco. Así que vamos con la siguiente partida. Let's go. Dime a lo, Dennis. Y ya tenemos por aquí. En... El segundo enfrentamiento entre Pout y Alain. Con oscilatorio de Universo perdiendo por 0 a 3. The Art of Warfare. Que está teniendo una victoria perfecta. Tenemos... En la esquina superior derecha. Al Terran de color azul. El es Alain. Que no lo ha hecho mal... Nada mal en la partida anterior. Pero le ha faltado ese pequeño Scout. No ha estado... No ha estado mal. Por su parte. Pero... La victoria se la ha llevado... Aquí. En la esquina inferior izquierda. El jugador de color morado. Representando The Art of Warfare. Que ha puesto una victoria más para su clan. El es Pout. Que se viene con esta reserva de producción bastante early. Se va a venir el pequeño Chiss por parte de The Art of Warfare. De nuevo con... Con estas estrategias tempranas. A que vimos... Le vimos a Mass Bar efectuar. Ya viene la segunda hatchery por su parte. Aquí a Alain. Que sabe perfectamente lo que le viene. Ya que hizo Scout con... El SCB. Salen los primeros cuatro Zerlings. Vamos a ver cómo responde. Vamos a ver cómo responde Alain. Está sacando... Lo siento por eso gente. Lo siento por eso gente. Un pequeño misclick. Que me ha costado el cambio de escena. Como decía. Está sacando... Ya su Reaper. Los Zerlings que siguen de camino a la base. Lo siento por ese pequeño misclick. Que me ha hecho cambiar la escena. Y nos hemos perdido un poquito. Pero bueno. Aquí Alain. Que ya cierra con su segundo Suplidipo. Y con este Reaper. Va a defender de muy buena forma. Esta agresión temprana. De esos Zerlings. Ya que... Si empiezan a atacar a los Suplidipos. Simplemente coge un SCB por Suplidipo. Lo repara. Y este Reaper. Iría matando muy fácilmente. A esos Zerlings. Así que empieza con ventaja económica. El jugador Terran. Ya que... El jugador Terran. Para hacer esa... Esa pull temprana. Ha tenido que cortar a algunos trabajadores. Pero no solo eso. Gente. No solo eso. Se viene una macro hatch. Se viene a... Floodlink into Bailing Boost. Floodlink into Bailing Boost. Porque solo con Floodlink. Sabe que no va a poder pasar. No va a poder atravesar la puerta del jugador Terran. La transición de esto. Que ya lo sabe Alain. Porque ha vuelto... Alain aquí lo ha hecho muy, muy bien. Ha vuelto a enviar a su SCB. Y ha dicho... Porque... Tiene que saber cuál es la transición. Necesita a su Reaper para defender esos... Esos Zerlings en base. Y dice... Vale. Como no puedo enviar a mi Reaper a través del mapa. Cosa que ya sí que ha hecho. Porque ya ha podido limpiar su base. Voy a enviar al menos al SCB. Para ver qué está haciendo mi rival. Su rival ha empezado a minar gas. Y ha sacado a macro hatch. Eso quiere decir... Que quiere Floodlink. Pero no solo Floodlink. Porque con Floodlink. Sabe que nunca va a poder atravesar esta puerta. Y menos con... Con la producción de tanques que se va a venir. De hecho no se viene producción de tanques. Porque va a hacer... O minas o Helions. Helions sería el... El estándar... El estándar build. En este enfrentamiento. Pero vamos a ver... Helions. Ahí se vienen los Helions. Se van a venir con la producción de Helions. Solo con Zerlings. No haría gran cosa contra esos Helions. Así que... Vamos a ver. Porque si... Si quisiera ir con Bailing Boost. Ya tendría que haber sacado... Ya tendría que haber sacado... El edificio de los Bailings. De hecho... Saca doble cámara de evolución. No entiendo muy bien... ¿Cuál es la estrategia del jugador Pout? O Pote. No sé cómo se pronuncia. Porque... Tiene macro hearts. Pero... Solo tiene Zerlings. Solo tiene Zerlings. No saca su tercera base. No entiendo... Si es solo Flood Link. No va a poder atravesar esta puerta. En cuanto se vengan las Bansies con Cloak. Que está sacando el jugador a lane. Y los tanques. Ahí saca su segundo gas. Parece que todavía no viene... La tecnología por parte del jugador Zerg. Y está sacando sus ratados de esporas. Ha scauteado... No sabemos si ha scauteado. Creo que sí, de hecho. No. No ha scauteado en ningún momento... Que está sacando Bansies con Cloak. El jugador Terran. Jugador Terran que ya tiene su... Su Viking. Esto se hace para... Para limpiar los overlocks que están cerca. Y vamos a ver la agresión por parte del jugador Terran. Que ya viene con sus Helions. Consigo colas a través de la puerta. Y vamos a ver... Porque el daño económico puede ser brutal. A lane puede ganar este punto para seguir a Turing Universe. Empieza bastante bien con tres trabajadores. A dos Helions que... Que han caído seis trabajadores. No sé si el daño económico ha sido suficiente para lane. En cualquier caso, el ataque ha sido interesante. Ha bajado el número de trabajadores para Pout. 35 a 32 en Obreros. El doble de ejército para lane en este momento. Que parece que va a seguir con la producción de Helions. Un rato más. Puede venirse un... Atención a esto. Puede venirse un Hellbat Puss. Con... Con doble... A... Con doble... A... ¿A tropa? ¿Cómo se llama la inglesa? No me acuerdo. Puede venirse un Hellbat Puss. Aquí está el Arsenal en camino a lane que había perdido un par de Helions. Pero seguía produciendo más. Eso es lo que me ha indicado junto con la aparición de este Arsenal. Que quizá quiera un Hellbat Puss. También quizá, aparte de las Bansies. Ahora recuerdo el nombre. Me ha costado, ¿eh? Me ha costado. Bansies con Hellbat Puss. Con... Marauders. Esto es brutal. Si el jugador Pout decidiera que... Por cierto, está tomando su tercera base. Decidía sacar cucarachas. Como parece que ha decidido hacer. Los... Las Bansies y los Marauders. Dan buenísima cuenta de esas cucarachas. Son el counter perfecto. Y esos Hellbats van a dar buena cuenta de los Zerlings. Y de cualquier otra posible amenaza. Se viene la guarida de Lidlalisco por parte de Pout. Que ha tomado esta tercera base muy, muy, muy tarde. Esta macrohats... Yo creía que iba a hacer Bailing Boost. Para directamente hacer una Lina de bases. Y destruir la puerta del Zerran. Y colarse. Pero no. Parece que... Que ha decidido ir por una estrategia un tanto diferente. Vamos a ver por qué. Se viene el ataque por parte de Alain. Con esos Hellions que se van a transformar en Hellbats. Vienen los Marauders. Vienen las Bansies con Cloak. Y yo creo que esto es parteo para Alain. Este ataque se viene muy fuerte. El jugador Zerg no puede hacer nada contra esas Bansies. Que van a limpiar las cucarachas. El jugador Zerg no puede hacer absolutamente nada contra las Bansies. Los Marauders que también son bastante efectivos contra las cucarachas. Y esos Hellbats que destruyen Queens, destruyen Zerglings, destruyen trabajadores muy, muy, muy rápido. Parece que el Focus Fire está fallando por parte de Alain en las cucarachas ahora mismo. Yo pienso que se debería centrar en las cucarachas porque si no el número de Hellbats va a bajar. Y si el número de Hellbats, que son la fuerza principal de este ataque, cae, el ataque va a ser detenido. Creo que aquí le ha fallado un poco el micro a Alain. El micro y las decisiones porque debió haber afocuseado más pronto a las cucarachas. Debió haber limpiado cuanto antes el número de cucarachas. Y hubiera tenido la partida libre. Ahora mismo, yo creo que el Zerg va a limpiar, no sin recibir graves pérdidas. Aquí me parece que Alain está cometiendo otro grave error. En vez de hacer daño económico y destruir todos los trabajadores, que ahora Pout está enviándolos porque se tiene que defender con ellos. Estaba pegándole a la macro hatch. En este momento en el que Pout no podía defenderse de ninguna forma. Lo suyo hubiera sido con las fuerzas que tenía Alain, haber atacado la línea de minerales. Hubiera destruido todos los trabajadores y hubiera podido bajar y destruir todos los trabajadores. No que en cambio le pegó a la macro hatch. La macro hatch sigue viva y sus fuerzas han sido repelidas. Vale que Pout tuvo que enviar a sus trabajadores para defender. Pero aquí Alain podía, yo creo sinceramente que podía haber cerrado la partida. Pero tuvo bastantes errores en cuanto a sus decisiones. Igualmente Alain sigue muy por encima en la partida. No así en el conteo de trabajadores, pero sí que tiene el doble de ejército. Yo creo que Alain si decide seguir acosando al Zerg, poco a poco con esta composición va a poder llevarse la victoria. La tercera base que ya está siendo posicionada. Gases a quinto y sexto ya están en posición. Me parece otro error de Billorder. No necesita tanto gas con la composición que está utilizando. Necesita priorizar el mineral. Así que estamos viendo bastantes errores por parte de Alain. Pero igualmente está haciendo unos ataques bastante, bastante interesantes. Se lleva siete trabajadores. Nueve trabajadores que no se run by en la línea de minerales del Zerg. Alain que a pesar de estar cometiendo algunos errores está jugando igualmente bastante bien la partida. Diez trabajadores va a perder esos Helions. Pero se ha llevado once trabajadores por delante. O sea que los Helions, el sacrificio de trescientos de minerales de esos Helions. Actualmente ha sido una muy buena decisión. Porque se ha llevado por delante once trabajadores. Que son quinientos cincuenta de minerales. Ya no solo por el mineral que cuestan los trabajadores. Sino por la larva que cuestan. Y por el tiempo de minado que ha denegado también. Así que Alain con una muy buena decisión. Con esos Helions. Va a seguir enviando pequeños run by de Helions. Eso era lo que había dicho antes. Tiene que seguir acosando. Acosando, acosando, acosando. No dejarle al Zerg retomar la partida. Porque Alain todavía sigue con bastante ventaja. Así que Alain está tomando muy buenas decisiones ahora. Alain está tomando una muy buena decisión ahora. Quizá se ha metido un poco en la boca del lobo. Pero lo que es la idea era correcta. Seguir acosando. Seguir atacando al Zerg. No dejarle crecer. No dejarle tranquilo. La idea era buena. La ejecución no lo ha salido tanto. Pero igualmente se lleva dos trabajadores. No le ha salido muy rentable. Pero hay que ver una cosa, gente. Hay que ver que Alain tiene 140 de supli por 118 del Zerg. Y en este matchup tú quieres al Zerg siempre unos 20 de supli por encima. O sea que la ventaja de Alain es brutal. Aquí, tal y como había dicho antes. El Terran no necesita realmente este quinto y sexto gas. Y aquí no solo eso, sino que está sacando séptimo y octavo gas antes de Command Center. A mí me parece que esto es un error. Pero bueno. El Command Center ni siquiera había llegado y ya está saturando de gas. Vemos como Alain está empezando a flotar minerales y a flotar gas. Porque a pesar de que tiene muy buena producción. De hecho, Alain está sacando tanto gas. Pero igualmente me podéis decir si va a mech sí que necesita ese séptimo y octavo gas. No antes del Command Center. O sea, el Terran es sentido porque está jugando full mech. Pero se está precipitando un poco con la obtención de esos gases. Un poco bastante. Vamos a ver porque igualmente el jugador Zerg sigue también flotando minerales y flotando gas. Pero atentos porque el jugador Terran se ha posicionado con los tanques. El jugador Zerg no hay nada que pueda hacer para atacar a esa posición. Los Vipers que ya vienen por parte del jugador Zerg. Va a poder desestabilizar, sacar de posición a los tanques. Pero están flanqueados por esos Thors. O sea que va a ser muy difícil que el jugador Zerg vaya a poder sacar algo en claro con el poco número de tropas que tiene. Son 79 ejércitos por parte del Zerg a 85 por parte del Terran. Aún así, el ejército del Zerg se ve mucho menos imponente. Esto es porque, lo he dicho, las unidades del Zerg suelen ser mucho más débiles. Tradean más eficientemente si tienen números más largos. Aún así, buenas abducciones por parte de esos Vipers que se llevan a algunas de las unidades del ejército de Alain. Del ejército del Terran. Las mejoras que ya estaban llegando para el Zerg y también para el Protoss. Pero atentos porque esos Vipers están siendo utilizados de muy buena forma. Llegan los refuerzos por parte del Alain. Tres tanques más que están siendo colocados en la puerta del Zerg. 141 de suministros a 127. Se está empezando a igualar el Supli, pero aquí parece que el Zerg va a limpiar finalmente. Parece que el Zerg finalmente va a limpiar el ataque de Alain. Se pone más o menos la igualdad en el marcador. Alain sigue todavía con una ventaja bastante considerable. Hay que tener en cuenta una cosa. Alain tiene cuatro bases. Alain tiene cuatro bases. El Zerg está recién sacando su cuarta base. Pero, como digo, en este matchup quieres al Zerg un poquito de Supli por encima. Y también al menos una base por encima del Terran. Y no solo no está pasando esto, sino que el Terran llevaba a Alain de muy buena forma. Minando, saturando esta base muchísimo antes de que el Zerg siquiera tuviera la cuarta base arriba. Seguimos con los Rambis de Helions. Alain con muy buenas decisiones ahora. Sabe que tiene que acosarlo. Sabe que tiene que mantener la ventaja. Quizá la ejecución ahora no ha sido demasiado buena de nuevo. Porque Pout estaba bien preparado con los retadores de Spinas y el ejército. Pero las decisiones de Alain, las ideas de Alain están siendo buenas. Aquí con el multiataque, Rambi más Liberator. Consigue tres obreros más por su parte. Ya vemos como tiene el Blue Flame. El contenido de tanques es abismal. 178 a 146. La producción de Alain se ha salido de control. Y aquí de nuevo está tomando los gases antes de tener siquiera la expansión puesta. A mí esto me parece un error. Igual está gastando de buena forma su gas porque tiene muy buena producción. Pero vas a hacer Long Mining Distance con estos gases. Siempre saca los gases antes de las expansiones y eso es un error. Es ineficiente. Pero bueno, vamos a ver al jugador Zerg. Porque atentos a lo que se viene. Se vienen esos Lurkers. Se vienen esos Lurkers. La producción de 10 Lurkers está en camino. Se viene también la quinta base. Pero el Terran ya se ha posicionado de buena forma en la... De hecho, era la sexta base. Se ha posicionado el Terran en la quinta base del Zerg. A los Vipers, que no van a tener suficiente energía para abducir a 8 tanques. Va a ser demasiado. Pero ojo, que Vipers más Lurker es una combinación brutal. Porque cada vez que haga una abducción, las tropas que tenga adelante van a morir instantáneamente. Esos Zors tienen que dar buena cuenta de los Vipers. O el jugador Terran va a pasarlo muy mal. Dobla abducción por parte de esos Vipers. Los tanques están siendo eliminados muy rápidamente. Y aquí Alain, que sigue maxeado. Alain ha perdido un montonazo de tanques. Pero igualmente sigue maxeado. Ha perdido un gran número de tanques. Pero su producción es tan buena, es tan alta y tiene tantísima economía. Que se puede permitir estar maxeado. Tener un banco que ya a estas alturas es bastante grande. Mientras que el Zerg no está maxeado y no tiene banco. ¿Esto qué quiere decir? Que Alain tiene una ventaja muy, muy grande. Y si no pasa nada extraño, Alain debería ganar la partida. Porque a su ventaja, y de hecho con este run by the Helions, el Zerg no puede estar en todas partes. No puede defender su parte de arriba ni su parte de abajo a la vez. Van 19 trabajadores. La posición que tiene tomada Alain es bastante buena. Las abducciones siguen llegando, los tanques siguen cayendo. Pero el contenido de trabajadores ya es 95 por parte de Alain. Con ese macro game muy, muy sólido. Muy sólido, 95 a 57. El acoso constante al Zerg ha hecho que no pueda tener un número de trabajadores demasiado elevado. Y le está duplicando ya en trabajadores. Alain que está completamente maxeado en todo momento. Un gran banco de 5.000 de recursos. 4.400 de minerales y casi 1.000 ya de gas. Ya 5.500. Mientras que el Zerg no puede permitirse tener ninguna clase de banco. Porque ni siquiera está maxeado. Tiene que gastar absolutamente todo lo que tiene. Y el Terran, si tiene pérdidas de esos tanques con las abducciones. Simplemente con la gran producción que tiene puede rehacerlo todo en un momento. Pero atacando al Zerg a la desesperada, a la planetaria. Me parece que está bien que le deniegue una de las bases de las que está mirando al Terran. Pero ha tenido que salir con todo su ejército a tradear. ¿Y esto qué quiere decir? Que Alain dice... ¿Quieres un base trade? Yo tengo mucha más producción. Yo voy a producir en mi base y eventualmente voy a detener tu ataque. Mientras que tú no puedes detener el mío a no ser que vuelvas. Así que Alain ha dicho... ¿Quieres tomar un base trade? Vale, voy a salir ganando yo. Muy buena decisión por parte de Alain. No me ha gustado tanto la decisión de Pout de tradear esa base. Porque a cambio ha perdido la suya propia. Pero ojito con el enfrentamiento aquí. Ojito con el enfrentamiento aquí. Porque Alain va a ser limpiado. Igual yo creo que Alain está pensando... Me da igual tradear, me da igual perder este ejército. Sigo teniendo mi banco. Sigo teniendo mi producción que es bastante, bastante elevada. Así que aquí podemos verlo. Un tanque, dos tanques, tres tanques, cuatro tanques, cinco tanques. Seis tanques en la producción. Porque aquí había otra fábrica. Más Helions, más tanques, más producción. Un Raven también en camino. Se viene la mejora y sigue el acoso. Alain está jugando esta partida de forma muy inteligente. Alain en esta partida está siendo muy inteligente. Estos runbites pueden parecer que... Hay veces que le salen mejor, hay veces que le salen peor. Pero el solo hecho de querer... De enviarlos y de estar acosando constantemente al Zerg. A mí me parece muy inteligente. Porque hace que el Zerg nunca esté cómodo con su macro. Nunca esté cómodo con el número de trabajadores. De hecho, vemos que a pesar de haber recibido el ataque de antes, los trabajadores siguen siendo prácticamente el doble. 80 a 47. Favorable a Alain. Y esto lo ha hecho muy bien Alain en toda la partida. Ha seguido enviando runbites. Ha seguido enviando ataques. Y ataques y ataques. Aquí pierde Alain 25 trabajadores. Se queda el contenido en 59 a 49. Alain sigue con una ventaja brutal. Vemos como mientras le está atacando, ha seguido enviando otro runbite que ha dado buena cuenta de 16 Zerlings. Esto Alain lo está haciendo muy, muy bien en esta partida. Cada vez que el Zerg se mueve, dice así. Tú te mueves. Vale. Te hago un runbite y te hago un destrozo económico impresionante. Aquí Alain había perdido bastantes trabajadores. Pero, como el Zerg tiene que mover todas sus fuerzas, si quiere conseguir algo en el otro lado del mapa. Cuela sus runbites y le devuelve el daño económico. Muy fuerte aquí Alain con el control de mapa. Este tanque se ha quedado aislado ahí. Puede que se le haya olvidado o puede que lo vaya a reforzar ahora con el resto de su ejército. Alain, que lo está haciendo muy bien con sus ataques. Entonces, vemos como ya tiene la siguiente base, la sexta base en camino. Y esto sigue con su idea de acosar y acosar y acosar. Pero aquí el Zerg ha dicho, eh, tengo lurkers. Los lurkers, ya sabéis, pueden funcionar defensivamente muy, muy bien. Así que aquí el Zerg ya ha aprendido de sus errores anteriores. Y ha dicho, oye, vamos a dejar unos cuantos lurkers en defensa. Porque me está haciendo mucho daño con los Helions. Pero igualmente Alain nunca ataca por un solo sitio a la vez. Y el jugador Zerg no podía tener lurkers en todas las bases. Así que justo la base en la que todavía no había lurkers es la base en la que caen 22 trabajadores. Conteo de trabajadores 65 a 39 favorable al jugador Terran. Al jugador Alain de Oscilatorio Universe. Alain, que todavía sigue con bastante buen banco. Ha utilizado la mitad de su banco. Pero todavía le queda la otra mitad. La producción sigue a imparable. Dos planetarias. Tres Tors. Siete Helions. Un Liberator. Dos tanques. Tres Vipers en producción para el jugador Zerg. Que también tomó de buena forma hace un rato ya. Esta base. Esta sexta base. Y vamos a ver porque la partida se está alarcando hacia ya el muy avanzado late game. 22 minutos. Muchísimas gracias por el follow. Debí haber cancelado las alertas para que no intervinieran. Pero igualmente se te agradece un montonazo el follow. Ahí estamos viendo a Alain como se posiciona con su mech. Los tanques están en posición. No va a haber forma de que esos tres lurkes vayan a defender esta base. Que va a caer completamente a sus manos. 16 trabajadores que caen. 20 trabajadores. 21 trabajadores. 22. Y la base han sido completamente arresadas. 195 de suple por parte de Alain. Que todavía sigue teniendo un banco bastante considerable. Llegan las abducciones por parte del jugador Zerg. Que consigue hacerse buena cuenta de algunos tanques y algunos Tors. Pero igualmente el tradeo es muy favorable para Alain. Porque le está denegando la economía al jugador Zerg. Y el jugador Zerg no va precisamente sobrado de economía. Así que Alain sabe que puede tradear ineficientemente. Sabe que puede hacerlo porque todo el daño que está haciendo. Él tiene un banco para respaldarlo. Y él tiene bases de sobra para respaldarlo. De hecho nunca llegó a poder construir esta base al final. Él tiene banco. Él tiene el minado. El income suficiente para poder respaldar a trades ineficientes. Mientras que el Zerg. Cada unidad que pierde. Es una unidad que no puede volver a reconstruir. Más trabajadores que está perdiendo el jugador Zerg. Va a perder otra base. El GG va a venir en cualquier momento. El jugador Zerg que no tiene prácticamente nada. Ejército 117 de suple. Ejército A47. En cualquier momento vamos a estar viendo el GG. Y Alain que ha jugado esta partida de forma muy inteligente. Quizá el control de las unidades en algunos momentos no ha sido el mejor. Y quizá el Billorder tenía algún pequeñito error. Pero la mayoría de las decisiones y la mayoría de los multiataques que ha hecho. Han sido brutalmente efectivos. Porque el Zerg en ningún momento ha sabido por donde le venían los ataques. Alain con buenísimos rambais de Helions. 10 trabajadores. 15 trabajadores. 20 trabajadores. 10 trabajadores. 5 trabajadores. Así todo el rato. Ha ido 10 mando, 10 mando, 10 mando. La economía del jugador Zerg. 185 de suple para el Terran. Por 17 del Zerg. Me parece que el Zerg. Yo creo que ha tardado muchísimo en dar el GG. Pero finalmente se rinde. Me gusta la gente que no se rinde hasta el final. Que quiere pelear con todo por el bien de su clan. Pero aquí Alain con una partida brutal. Con una partida brutal que se ha ido a los 24 minutos y medio. Pone el empate a uno en el marcador. Ha jugado una partida. El Zerg. A pesar de que la primera había empezado ganando el jugador Zerg. Y The Art of Warfare se había puesto 3 puntos a 0. Aquí Alain ha dicho. Vas a probar un poco de mi habilidad. Ha empezado a enviar los runbikes. Ha empezado a acosar el Zerg. A acosar, a acosar, a acosar, a acosar. Y Alain que se lleva el punto para Oscillatory Universe. Muy buena partida Alain. Por tu parte. Y poniendo. Un poco descontando para Oscillatory Universe. Me ha gustado mucho como ha planteado esta partida Alain. Ha planteado a su mech. Con un montón de movilidad. Normalmente el mech Terran. Como lo bases en tank y en tors. No tiene mucha movilidad. Pero al haber seguido haciendo runbikes con esos Helions. Ha compensado la debilidad del mech Terran. Así que me parece una apuesta muy inteligente por parte de Alain. Viendo lo que ha propuesto su enemigo. Lo que ha intentado hacer él. Es en plan. Te planto una posición con tanquesitos en un lado. Y te voy haciendo runbikes de Helions. A veces con algún liberator y demás. Por los demás lados. Elige donde defender. Puedes defender donde tengo todo el mech. Y hacer un trade con el que vas a perder prácticamente todo tu ejército. O defender donde tengo los Helions. Entonces mi mech te va a destruir. Alain muy inteligente. En esta partida pone el primer punto para oscilatoriones. Ha sido yo creo. Y no solo porque él ya ha ganado mi equipo. Ha sido la partida que más me ha gustado. Junto con el primer Olin que hizo The Art of Warfare. Que hizo el jugador. El jugador. ¿Cómo se llama? Marsbar. Junto con ese March Queen que hizo el jugador Marsbar. Han sido las dos partidas que más me han gustado hoy. Ha estado muy muy brutal. Este mapa. Vamos a comprobar. Porque ahora tenemos al jugador Roy por parte de Oscillator Universe. Jugador protos. Contra el Terran RSN por parte de The Art of Warfare. A ver. Pues de canalen. Buen jugado el segundo partido. Sí. Ha estado muy interesante. Ha estado muy interesante. Me parece que Alain lo ha hecho de una forma bastante inteligente. O sea. Es eso. Ha jugado mech. Pero la debilidad del mech. Es la poca movilidad. Y él lo ha compensado con Rambis de Hellions. Muy bien por todo el mapa. Así que. Alain. Al GG. Tu partida. Para mí. Es la que más me ha gustado. Junto con la de. Con la de Marsbar. Ha sido. Muy emocionante. La partida más larga además. Y a mí siempre me gusta castear el buen macro game. Así que. Muy buena partida. También muy buena partida por parte de su rival. Que empezó ganando el primer punto. De una forma bastante sólida. Así que. Aquí el nivel no hace más que aumentar gente. Aquí el nivel no hace más que aumentar. Vamos a ver si los jugadores están ready. Players ready. Vamos a ver. Porque me informan por privado. Que si Roy gana sus dos partidas. Nos vamos a un Ace Match. Pero Roy tiene que ganar las dos. Roy da el ready. Falta el jugador RSN. Que también da el ready. Así que. Estamos listos para la siguiente partida. Estamos listos para la siguiente partida. Falta que el árbitro coloque el mapa. Y le dé al. Al go. Smashbar. El. El árbitro ahora mismo. Así que. Cuando estemos listos. Vamos con la siguiente partida. Iba a matarte y los rambas me cogieron. O sea. Que aquí tenemos al. Al rival. Potecanalen. Era el rival de Alain. En esta partida. Has jugado. De una muy buena forma. De hecho. El primer punto que sacaste. Fue bastante brutal. Y aquí. En la segunda partida. Alain. Con. Con un comeback. Bastante potente. Lo ha jugado muy inteligente. Vamos a ver. Porque Blaus. También da el buen follow. Muchísimas gracias. Tengo que desactivar las. Aquí están desactivadas las 3. Pero en medio de la partida. No. Vale. Ya me dan el árbitro. Así que. Empezamos con la siguiente partida. Vamos a ello gente. Vamos a ello. Let's go. Vamos a ver. We will retake what we have lost. And reclaim our home world. And may the color of light guide us. Vamos a ver. Porque si viene otro protos contra. No. Otro no. El primer protos contra Terran. Todos los matchups hoy. Han sido diferentes. Y eso a cualquier caster. Le gusta mucho. Vamos a ver. Porque Roy. Está obligado a ganar. Sus dos partidas. Y esto está muy interesante. The Art of Warfare. Tiene totalmente la ventaja. Iba 3 a 0. ¿Podrá Roy. Poner el 3 a 3? ¿Podrá Oscillatory Universe. Darle la remontada a esto? Gracias a Alain. Que hemos conseguido el primer punto. Y vamos a ver si. Si. Las sensaciones que ha transmitido Alain. Continúa Roy con ellas. Y consigue ponerle empate gente. Vamos a ver. Porque. Puede ser el momento de Oscillatory Universe. Para dar el comeback. Ahí está. Alain con GG. Gracias por el casteo. Muchísimas gracias a ti por las partidas. Se aprecia un montón que agradezcáis el casteo y demás. Hace mucho tiempo que no casteo. Así que sorry si estoy un poco frío. Pero si os está gustando. Pues yo que me alegro. Muchísimas gracias por tu partida. Porque ha sido brutal. O sea. Vamos en 3, 2, 1. 0. Iba ahí un poquito mal de tiempo. Y tenemos en la esquina superior izquierda. Va ganando el Clan War 3 a 1. Representando a The Art of Warfare. Él es el jugador. R-S-N. O R-S-N. O A. Como se pronuncie. No, no lo sé. F. Y en la esquina inferior derecha. Representando a Oscillatory Universe. De color azul. Él es el Protoss. Él es Roy. Vamos a ver qué tal en esta partida. Aquí vemos cómo el Protoss ya está. Pequeño misclick. Ya está con su Scout bastante temprano. Quiere evitar cualquier posible Proxy Rags. Cualquier posible tipo de agresión temprana. El jugador Terran. Que ya está abriendo totalmente normal. Con su barraca en su puerta. Vamos a ver. Ya viene aquí el primer Gate. Por parte de Roy. Todo parece que está bastante estándar. Y me vais a permitir un segundito. Que necesito beber un poquito de agua. Llevo 4 partidas seguidas sin beber. Y ya la garganta sea reciente, gente. Vale, perfecto. Ya estamos listos. Tenemos, atención, doble gas. Doble gas por parte del Terran antes de expansión. ¿Qué quiere decir esto, gente? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué vamos a poder estar viendo? Os lo dejo. Siempre que el Terran hace esto. Siempre lo pregunto en todos los Clan Wars. ¿Qué quiere decir? Dos gases antes de la expansión. Antes de la fábrica. Antes de todo. Aquí vemos cómo ya el jugador Roy. Se está expandiendo a su natural. Se viene de Xcore en camino. Vamos a ver por qué. La fábrica ya está siendo colocada por el jugador del Clan The Art of Warfare. Saturación de 2 y 2 en las gaseras. Se va a venir, gente. Se va a venir. Se va a venir algo rico rico. Vale, sale el Reaper por parte de RSN. Vamos a estar siguiéndole. No, a la piedra no. Vamos a estar siguiendo al Reaper. Que va a dar buena cuenta del Scout de Roy. De momento el suple es 25 a 23. Pero ese obrero va a caer dentro de poco. Más trabajadores por parte de Roy. Ya que ha tenido el cronoboost y demás. Esto es totalmente normal. La segunda base. Ahí está. Con el busteando su anexo. Para tener el más contenido de trabajadores. La segunda base por parte de RSN. Que ya está en posición. Se viene el reactor. Y laboratorio tecnológico. Vamos a ver unos cuantos. Vamos a ver un timing. Minuto 5. De Marine Tanque Médica. Estoy prácticamente seguro de ello. Un timing. Minuto 5. Dos Reapers que se enfrentan a la adepta. Que ha venido a hacer Scout. Creo que los Reapers van a ganar. Ya que no había tirado la sombra a tiempo. Y esto es muy malo para Roy. Ya que puede recibir algo de daño económico. Tiene la batería bien colocada. Y el Stalker ya está siendo cronoboosteado. Pero si se hubiera metido el RSN en la base principal. Puede que hubiera hecho algo de daño. El Stalker que ya estaba en posición. Segundo Stalker. Que ya está a punto de salir también para él. Y vamos a ver. Porque había producido minas. Había producido minas. Tiene un pequeño supli-block aquí el jugador de RSN. O sea que va a ser un drop de minas. Pensé que había hecho el T-Club. Va a ser un drop de minas con tres minas. Por el timing. Cuando haces esto. Y producir las minas de uno en uno. El timing que te da cuando sale tu Médica. Es de tres minas. Yo por ejemplo cuando juego Terran. No soy main Terran. Es mi segunda off-race. Lo hago con Reactor. De esa forma hago el ataque un poquito más tarde. Pero lo hago con cuatro minas. Y se viene con continuación y demás. Pero bueno. Aquí RSN va a plantear un mind drop con tres minas. En un tiempo bastante, bastante óptimo. Porque sale al 4-11. Va a pegar al 4-30. De hecho va a ser con dos minas. Quizá le falló aquí un poco. Porque estuvo supli-block. Pero normalmente. Con este ataque vas con tres minas. No con dos. Igualmente va a estar bastante bien. Porque los Reapers siguen vivos. Así que en cualquier momento. Va a plantear una distracción con el Reaper. En la parte principal. Si Roy se queda mirando arriba. Le colará el drop de minas por abajo. Roy que ya se lo huele. Va posicionando su Stalker. Roy que... Que ha leído muy bien la partida. Con su Scout y demás. Posiciona el Stalker justo a tiempo para el drop. Y saca su observador anti-drop. Que va a spotear. No porque ya se movió. Ya se movió el jugador RSN. Ya movió esa médica. De hecho RSN que estaba por aquí. Casi me pierdo el minazo. Pero Roy sí que lo ha visto a tiempo. Eh... Sorry porque el Caster está un poco ciego hoy. Parece ser. No sé. No veo bien en mi mapa. Yo que sé. Tercera base por parte de Roy. Que parece que se siente bastante cómodo en la partida. Ha podido dar buena cuenta de ese drop de minas. Y ahora transiciona a esto. Es ese push que yo había dicho. Con Marine Tanque Médica. Y ese Cuervo. Que va a denegar posibles... A posibles Disruptors. Posibles a... A Colossus. Los cuales todavía Roy no está sacando. Porque está yendo a por su Blink. ¿Querrá responder con un... All in the Blink Stalkers? Vamos a ver. Vamos a ver porque... Para ese build... Ya iríamos un poquito tarde. Igualmente... Ha tenido que defender y demás. Pero... De hecho ha tenido que pulear. Porque la última... La última mina... Se cobró dos bajas aquí. En la tercera base de Roy. Vamos a ver cómo se desarrolla la partida. Parece que... Dentro de poco se va a venir el... PUS por parte del Terran. Está ya investigando a su 1-1. Stimpak y escudos de combate. Tercer CC está en camino. El número de minas que sigue aumentando. Las mejoras de los Marines... Que van a salir dentro de poco. Y ya se viene el PUS con Marine Tanque Médica. Y los Cuervos. Pero tres Stalkers están a punto de spotear. Y de snipear a... Ese Raven. Al final se llevan a la Médica. No me parece nada mal por parte de Roy. Que ha hecho buena utilización de ese Blink. Para controlar el mapa. Y llevarse algo de las fuerzas de RSN. De hecho esa Médica... Era bastante vital. Porque es el único soporte que por ahora tenían sus Marines. Y no está sacando más Médicas. Para mí que el jugador Terran se está equivocando aquí. Si vas a hacer una composición basada en Terran con mejoras. Necesitas priorizar también la producción de Médicas. Para darle soporte. El Marine por sí solo no es tan fuerte. Pero ojo. Vamos a ver por qué. Se viene el enfrentamiento. Unos pocos Blinks. Talques van a ir a sapeando. Van a ir a destruyendo un poco. Diezmando las fuerzas del Terran. Antes de que llegue a su parte del mapa. Da muy buena cuenta de las minas. Eso puede haber sido importante. Porque esas minas... Si llegan a posicionarse delante de la base del Protoss. Le iban a destruir su movilidad. Pero aquí el Terran que ha ido... Viene utilizando el Blink. Ha ido debilitando ese ataque del Terran. Antes de que consiguiera llegar. Y esto de momento pinta muy bien para el Protoss. Aunque el Terran va ganando en suministros. Y su tercera base ya está siendo posicionada. Roy ha tenido más income durante... Mucho antes. Durante más tiempo. Aquí vemos como viene otra médica. Dos minas y cuatro Marines. Que van a reforzar el ataque. Van a hacer un pequeño drop. Creo que va a intentar hacer... Algún tipo de multiataque. Aunque se está retirando con... Con el ejército principal. Está reuniendo sus fuerzas. Vamos a estar atentos al drop. A ver si consigue hacer algo de daño económico. Más uno de defensa. Está finalizando para Roy. Engineering Bay. En camino. Arsenal en camino. Se viene el drop. Se viene el drop por parte de RSN. Puede hacer algo de daño económico. Vienen minas con Marines. El pool de workers por parte de Roy. Una respuesta bastante rápida. Le ha hecho no perder ningún trabajador. Atentos al combate. Porque... Ahora sí que pierde dos trabajadores. Por esa mina que estaba... En la parte inferior izquierda. Pero a RSN ha perdido prácticamente... No le ha salido rentable. El más uno de defensa. Que ya viene para el protos. Cuarta base en camino. También las mejoras. Tres barracas más para... El Terran. Que está aumentando en gran número su producción. Ya empiezan a salir las médicas de dos en dos. Esto era lo que le faltaba a RSN. Bajo mi juicio. Aquí sigue sacando con el cuarto Command Center. Pero el cuarto Command Center va a ser espoteado por los Blink Stalkers. Atención que... El jugador Terran. Ha llegado a posicionarse para defender. 152 a 149. Igualmente Roy tiene la ventaja. A pesar de que en obreros son 71 a 70. Ha tenido ese income mucho más rato. Y eso se traduce en que... Roy tiene un poquito más de banco que RSN. Ha estado mirando un poco más. Y tiene un poquito más de banco. Aquí se viene el doble drop. Estas dos médicas que van a dropear. Hasta ahora las mejoras son solo más uno de defensa terrestre para el Protoss. Y más uno de ataque terrestre. Que se va a juntar con ese más uno de defensa terrestre para el Terran. Así que el Terran con una momentánea ventaja en mejoras. El más uno de ataque del Protoss todavía está en camino. Y atención porque el drop se viene. El drop se viene. No lo ha visto llegar el jugador Roy. Y puede cancelarle el más uno de ataque. Aquí si yo fuera RSN estaría atacando a la Forja. Porque él sabe que la Forja está funcionando. Debió atacar a la Forja. Aquí va a perder. Ahora mismo va a perder todas sus fuerzas. El jugador RSN ha cometido un error muy muy grave. Ha hecho el... Bueno, está haciendo un multiataque. Y aquí está dando muy buena cuenta de las fuerzas de Roy. En la parte superior del mapa. Pero... Si hubiera focuseado esa Forja... A tiempo. En vez de estar focuseando los pilones. Le hubiera denegado el más uno de ataque a Roy. Y eso hubiera podido suponer... Partida prácticamente. Porque le hubiera denegado... Dos, tres minutos más. Ese más uno de ataque al jugador Protoss. Ahora el jugador Protoss que consigue la tormenta psionica. Ondas de choque mejoradas. Están llegando para esos EMPs con más rango. Por parte del Terran. El más uno de ataque que ya ha llegado por parte del Protoss. Puede ser denegado por el Terran. Y eso hubiera sido un golpe muy muy fuerte. Si lo hubiera logrado el Terran. Pero atención. Porque tenemos multiataques por todas partes del mapa. No tengo nada más que una cámara. No puedo mirar en todas partes. Aquí el Terran sigue destruyendo... Poco a poco la base del Protoss. No consiguió llegar a por el más dos de ataque. Doble forja para Roy. Con el más dos de ataque en camino. Atención porque Roy está colocando también su quinta base. Cuarta base ya posicionada. Con esas mulas que están cayendo. Para Roy... Para RSN, perdón. Y esta partida... También está bastante emocionante. A RSN que está proponiendo los multiataques. Está proponiendo el movimiento por el mapa. Mientras que Roy está avanzando tecnológicamente. Está defendiendo todo lo que puede. Está jugando reactivamente. Y atención porque se vienen los EMPs. Esos Immortals se han quedado sin escudo. Pero no hay más EMPs para el grueso del ejército de Roy. Los Immortals acaban cayendo. Igualmente el supli de ejército. Es muy superior para RSN. Son 19 de ejército para 98 de RSN. Aquí Roy ha cometido un gravísimo error. Ha intentado... Ha cometido un gravísimo error Roy. Expandiéndose y expandiéndose y expandiéndose. Cuando su rival estaba con un supli de ejército muy superior a él. 108 de ejército al final. A simplemente 1. Y Roy seguía expandiéndose. Seguía intentando aumentar su income. Seguía intentando aumentar su capacidad económica. Esto fue un error. Porque lo que debió aumentar fue su producción. Ya que el rival le superaba en 4 a 1 en ejército. No llegaron tampoco las tormentas a tiempo. Le faltó el Splash Damage. Le faltó la producción. Tuvo demasiado... Demasiado... Se estuvo centrando en aumentar su income. Cuando no podía defenderlo. Partida para The Art of Artwork. Partida que nos pone 4 a 1. Y con esto me parece que todas las posibilidades de Oscillator Universe. De ganar el Clan War se han esfumado. Más allá. Con este marcador favorable a The Art of Warfare por 4 a 1. Ya es imposible que tengamos el Ace Match. Ya que The Art of Warfare ha ganado el Clan War. Creo que ya oficialmente. Igualmente me parece que se va a jugar la última partida. Para ver si quedamos 4 a 2 o 5 a 1. Pero si no estoy mal. La partida... El Clan War habría sido ganado ya por The Art of Warfare. Si estoy bien. De hecho me están invitando a partida. Así que vamos a jugar la última. Si estoy bien con esto. GG. Mis felicitaciones a The Art of Warfare. Que ha ganado bastante... De forma bastante sólida este Clan War. Bastante, bastante sólido. De momento 4 a 1. Y puede ser 5 a 1. O puede ser 4 a 2. Así que me enhorabuena The Art of Warfare. Que ha planteado un Clan War bastante sólido. Y vamos a ver si los jugadores están listos. Players ready. Vamos a ver porque Roy y Gersen están en posición. Falta el ready por parte de ambos. Y tenemos el ready. Así que go, go. Ya tenemos el anfitrión. Vamos con la última partida gente. Vamos a ello. Hoy vamos a reclamar lo que hemos perdido. Y reclamar nuestro mundo. Y que la luz de la carne nos guíe. Vamos a ver porque el último mapa. Que se va a jugar va a ser conexión directa. Entre Roy, el jugador protos. Seed, el Terran, RSN. 4 a 1 en el marcador. A Roy confío en que se va a llevar al siguiente punto. No pudimos continuar el flujo que inició Alain. Con esa partida que me gustó mucho. Sigue siendo mi partida favorita. De todo el Clan War. Esa segunda partida de Alain contra... No recuerdo ahora. Contra Pout. Me gustó muchísimo el gameplay por parte de Alain. No es porque sea de mi equipo. O porque sea la única partida que hemos ganado. Sino porque realmente me gustó mucho esa partida. Realmente me gustó mucho esa partida. Pero bueno. Estamos en una partida totalmente diferente. Y en la esquina superior derecha. Le tenemos con 4 puntos arriba. El ganador de la partida anterior. Representando a The Art of Warfare. Él es RSN. Y en la esquina inferior izquierda. Representando a Oscillatory Universe. El Protoss. De color azul. Él es Roy. Todo parece bastante estándar por aquí. Vais a permitirme un pequeño trago de agua adicional. Porque castear durante unas cuantas horas. Siendo que venía de un stream mío propio de antes. Le gasta la garganta a cualquiera. Un segundito gente. Ahí estamos. De momento para mí. Si tuviera que elegir un MVP. Sería a Marsbar. Con esa doble victoria. Bastante rápida también. Hizo ese Queen March en la primera partida. Y luego la segunda partida también. La acabó bastante, bastante sólidamente. Apo pudo jugarlo bastante bien. Pero en la segunda partida. Se le quedó la puerta abierta. Y no consiguió defender de la mejor forma. Así que de momento mi MVP. Se va para The Art of Warfare. Para el jugador Marsbar. No solo por haber ganado sus dos partidas. Sino porque las ganó con cierta autoridad. A Apocaliptos también lo hizo muy, muy, muy bien. Pero unos pequeños errores le costaron. Sobre todo la segunda partida. En la primera partida yo creo que lo hizo bastante bien. Se comió el Olin. Y lo intentó defender como pudo. En la segunda partida ese pequeño error. Le costó un poquito más. Pero bueno. Vamos a ver porque ya empieza a calentarse. Esta partida entre RSN y Roy. Va llegando el Reaper para scoutear. Que está haciendo el jugador Roy. Que ya tiene su segunda base. Se viene la primera tecnología por parte del jugador Roy. Con este Twilight Council. Parece que va a ir por Blink Stalker rápido. O esta vez va a optar por carga primero. Y hacer un timing con Silots. Vamos a ver, vamos a ver. Porque la Depthal ya ha cazado a este Reaper. Y ojo porque la sombra le va a dar buena cuenta al Reaper. Pero, uh, casi, casi. No, sí. Sí que da buena cuenta del Reaper de RSN. Que pierde su scout. RSN que ya está con su 1-1-1 antes de expansión. La producción de tanques ya está saliendo para RSN. Esta vez no va a hacer un drop de minas a primero. Esta vez va a hacer a lo que leí en la primera partida. Simplemente un timing minuto 5 de Marine Tanque Médica. Así que esta vez sí que lo tenemos correctamente. Ahí ha cancelado el reactor. La alerta que no puede pasar por parte de Roy. Empieza con ese, uh, uh, con ese... Ahora no me acuerdo cómo se llama esta unidad. Con ese, con ese, con ese... Ay, joder. Se me ha olvidado, tío. Cómo se llaman las unidades de los Terran. Ah, ya el cerebro del caster está, uh, bastante, bastante muerto. Pero bueno, um, ese viking, ese viking. No me salía, tío. No me salía. Te juro que no me salía. Ese viking ya está en producción por parte de RSN. Supongo que, por si hay observadores y demás para limpiarlos. O para prepararse para una posible composición de colosos por parte de Roy. Y ya tenemos dos tanques con algunos marines. Está sacando vikings en vez de sacar médicas. Si quiere hitear un timing de minuto 5, uh, debería sacar al menos dos médicas. El, el timing de, de minuto 5, uh, viene con, con dos médicas sin vikings. Dos tanques y, y bastantes más marines. Uh, quizá quiere hacer un ataque un poco más, uh, a minuto 7 con, uh, de hecho creo que el ataque que quiere hacer es un poquito más tarde. Uh, cuando el, cuando el protos ya tiene, ya, ya tiene su primer coloso. Minuto 7, 7 y medio. Pero, actuali no. Actuali se está moviendo, uh, con, con marines sin mejoras. Uh, un gran número de tanques sin médicas. Y los vikings, con los vikings andando, andando. Ojo que se cuela la adepta, puede empezar el daño económico. Aquí se focusea a las mulas, va a ser brutal. Primer trabajador, uh, destruido por parte de Roy. Uh, y parece que le va a dejar hacer. Se viene una especie de base trade. Aquí un buen número de stalkers, uh, con un inmortal también en producción. Uh, vienen a intentar reducir las fuerzas de RSN antes de que se puedan posicionar delante de su base. Uh, Roy que sabe muy bien que si le deja tomar posición delante de su base, va a pasar un mal rato. Así que, uh, el, el protos siempre tiene que hacer esto, uh, en contra de, de este timing. Tienes que salir a buscarlo, tienes que hacer que sus filas bajen lo suficiente antes de que llegue a tu base. Y ya, uh, así vas ganando tiempo. Tiempo para que lleguen tus inmortals, tiempo para que lleguen tus refuerzos. Y Roy, que ha tenido una defensa perfecta. Roy ha tenido, acaba de tener una defensa perfecta. Esto es prácticamente GG para, para Roy en este punto de la partida. Saca mucha ventaja en obreros. El, el army está even, pero ahora mismo va a sacar un poquito más de ventaja. Uh, para mí, esta partida ha terminado ya. 54 a 40 de supli para Roy. A que, si no pasa nada más, va a poner el empate a uno en su serie. Hay que tener en cuenta también que RSN está a una base. Y, y Roy está a dos. Roy no solo ha parado el all-in a una base de RSN, sino que lo ha parado con dos bases. Así que, me parece a mí, gente, que nos vamos 4 a 2 en este, en este Clan War. The Art of Warfare, uh, con 4 puntos y Oscillator Universe con dos. Porque si nada extraño pasa, Roy se va a llevar esta partida. La defensa, uh, simplemente muy sólida. Uh, buena lectura de juego por parte de Roy, que consiguió colar la adepta. Sabía la composición del enemigo. Sabía en qué timing estaba pegando el enemigo. Uh, fue a buscarlo, lo detuvo y lo defendió. Uh, todavía no está todo dicho porque RSN, uh, quiere volver a plantear una agresión. RSN quiere, uh, um, tratar de mostrar todas sus cartas. Quiere pelear hasta el final y a mí eso me gusta. Así que, uh, tenemos una ventaja muy grande para Roy, pero no está todo dicho. RSN no se va a retirar sin pelear un poquito más. Así que vamos a ver, vamos a ver, porque llegan refuerzos de RSN. Aquí Roy, uh, muy atento, sabe exactamente en todo momento cuáles son las fuerzas del enemigo. Y vamos a ver, porque el supli ya es 15 de superior. El supli de trabajadores es prácticamente el doble más 20 obreros para Roy. El ejército es ligeramente superior para RSN. Pero si Roy defiende en sus super baterías, uh, ni con 3 tanques va a poder hacer nada. Ya que tenemos 3 Immortals por parte de, de Roy. Vamos a ver, porque los tanques van a empezar a hacer el buen daño. Pero tenemos las baterías por parte del jugador protos. Ejército 44 a 41. Siguiente ciclo de warpeo. Los trabajadores siguen siendo el doble, ya que RSN sigue a una base. Aquí, uh, los Immortals tanqueando de muy buena forma. Son buenos para tanquear a los tanques. Roy, que está terminando de limpiar las fuerzas restantes del jugador Terran. Va a estar relativamente igualado al final. Pero, uh, llega un nuevo Immortal. El nuevo tanque no se une a tiempo a la pelea. GG. Roy, que pone el empate a 1. Alain, que consiguió también un puntito para Oscillatory Universe. Eso hacen 2. Pero, lamentablemente, para mí, que soy de Oscillatory Universe. El Clan War ha terminado... El Clan War ha terminado 4 a 2 favorable a The Art of Warfare. Solo me queda felicitar a The Art of Warfare. No sé si hablan inglés o español. Uh, congrats to The Art of Warfare. Uh, it was a really nice, uh, clan war. Uh, you fought pretty well. Uh, so you won, uh, this, um, KTL, uh, it's KTL? Yeah. Uh, this round. So, congrats, uh, to your team. Uh, uh, this was a really, a really nice, uh, clan war. So, yeah, that's it. Uh, perdemos 4 a 2, gente. Uh, nuestro muchacho se ha peleado muy bien. Uh, poniendo, uh, abriendo el clan war. Uh, con esos dos all-ins en contra. Hizo lo mejor que pudo. Jugó bastante bien. Ahí Alain, luego, en la segunda serie, que poniendo el 1 a 1, uh, para mí, el MVP ya 100%. El MVP es Mashbar. Uh, the MVP, uh, to me, goes to Mashbar. And, uh, the best game, uh, it was, uh, the second game, uh, with Alain. And, um, and Pouk. Uh, Pouk, creo que era. Uh, so, yeah. That's it for today. Eso es todo por hoy, gente. Uh, si os ha gustado, apoyad a ambos clanes, a los jugadores de ambos clanes. Uh, seguidlos en sus redes sociales. Aquí, Legacy, si me estás escuchando, por favor, si puedes postear en el chat, uh, las redes sociales del equipo rival y las redes sociales de Oshira Tilly Universe. Estaría muy bien. También, uh, ya que yo soy de Oshira Tilly Universe, si os queréis unir a nuestro equipo, uh, me parece que todavía estamos en, en periodo de reclutamiento. Simplemente, uh, contactad con el Legacy, uh, tanto por aquí, uh, por Twitch, como por Discord. Uh, si quieres dejar tu Discord por aquí para que te contacten, si alguien quiere unirse, estaría muy bien. Y, nada más que decir, uh, eso. Me quedo con la segunda partida de Alain. Uh, me ha parecido la mejor partida del Clan War. Y el MVP, uh, no se lo puede llevar a otro que Masvar, no solo por ganar sus dos partidas, sino por ganarlas con cierta autoridad. Ganarlas, uh, bien. Así que, uh, muchísimas gracias a todos. Aquí estoy viendo, gracias por el castillo, muchísimas gracias a ti por, por las partidas. Uh, muchísimas gracias a todos los que habéis estado por aquí. Uh, perdemos 4 a 2. The Art of Warfare es el vencedor de este Clan War. Así que nos vemos en la próxima. Uh, siempre con Oscillator Universe. Let's go. The Art of Warfare — The Art of Warfare — Gracias por ver el video.